Intento de conducción extra Hay un tiempo fuera pedido por parte de Gamos Viene el intento de punto extra por parte de Gamos El centro es muy alto Y no va a haber ningún punto extra para Gamos El marcador se mantiene 18 puntos para Gamos 0 puntos para Redskins Categoría Falcon 2014 Primero y diez para el equipo visitante Una carrera por el centro por el número 43 Pero no va a conseguir muchas yardas Es teclado enseguida Gran trabajo de la línea defensiva Tendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad para el equipo de Redskins Es una carrera por el centro por el número 43 Nuevamente va a conseguir otro par de yardas Pero se va a quedar todavía un poco largo por el primer y diez Tendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad para el equipo visitante Una jugada de pase El coreback número ocho está bajo presión Hay un castillo Le damos que indican los oficiales Vamos a hacer el final Es un movimiento en falso en contra de Redskins Serán castigados con cinco yardas Vendrá tercera oportunidad Y doce yardas por avanzar Situación de patada de despeje Redskins decide entregar el balón Vendrá la siguiente cero ofensiva Para el equipo de Gamos Finaliza el tercer cuarto Con la jugada anterior Nos vamos al inicio del último capítulo De este encuentro Marcador Dieciocho puntos Para Gamos Cero puntos Para Redskins Tendrá primera oportunidad Para el equipo de Gamos En la yarda Cuarenta y dos Primera oportunidad Para Gamos Diez yardas por avanzar Corredores Y hay un castigo nuevamente Veamos que indican los oficiales Es un castigo en contra de Redskins Los van a castigar con cinco yardas Vendrá primera oportunidad Cinco yardas por avanzar Para el equipo de Gamos Vuelta en las acciones Corredores En I Es una carrera por el centro Con el número veintiocho Sigue moviendo las piernas Se va a romper un par de tacladas Y parece que esto es del balón Y lo recupera El jugador defensivo Número dieciséis De Redskins Tendrán otra oportunidad más Para buscar sumar puntos A este marcador En el cual van en cero Tendrá primera oportunidad Para Redskins Primera oportunidad Para el equipo guinda Formación escopeta Ningún corredor Es una carrera Con el número cuarenta y tres Pero lo van a derribar Enseguida No va a conseguir Ninguna yarda Va a perder Un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Mismas diez yardas Por avanzar Para el equipo de Redskins Formación escopeta Tres gestores De lado izquierdo Van a ir por aire Busca el número cinco El número cinco Se queda con el balón Es un pase completo De ocho yardas Tendrá tercera oportunidad Dos yardas Por avanzar Para el equipo de Redskins Que ya se encuentra En territorio rival Tercera oportunidad Para el equipo guinda Tres receptores De lado izquierdo Nuevamente Formación escopeta Una jugada de hits Número veintidós Se queda con el balón Pero hace down Al momento de recibir el balón Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y tres yardas Por avanzar Redskins decide jugársela Misma formación Tres receptores De lado izquierdo Formación escopeta Es una carrera Con el número cuarenta y tres Que llega a la marca Primera de diez Pero No consigue Cruzar la línea imaginaria Veamos donde colocan Los oficiales El balón Parece que Consiguen la primera oportunidad Y la ofensiva de Redskins Sigue con vida Y la ofensiva de Redskins Sigue con vida Primera oportunidad Nueva Diez yardas Por avanzar Misma formación La carrera Con el número cuarenta y tres Gran trabajo de la línea defensiva Que lo detienen Sin conseguir ninguna yarda Segunda oportunidad Mismas diez yardas Por avanzar Una jugada de pase Después va a buscar El número doce El balón sale elevado Intentan Recuperarlo El receptor de Redskins Y el córner de Gamos Pero el pase es incompleto Y vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Nueve yardas y media Por avanzar Formación escopeta Tres receptores Del lado derecho Es una jugada de pase Va a buscar El número dieciséis El pase es Interceptado Pero es tacleado Enseguida Por el mismo número dieciséis Primera oportunidad Para Gamos Gracias a la intercepción De este número diecisiete Primera oportunidad Para el equipo de Cuamanco Formación y Carrera por el centro Suelta el balón Parece que lo recupera Redskins Es primera oportunidad Para Redskins En la yarda Treinta y cuatro Todavía puede Poner algunos puntos Redskins En este marcador Tendrá Primera oportunidad Primera oportunidad Para el equipo De Lomas Verdes Formación escopeta Trip del lado derecho Es una carrera Por el centro Número cuarenta y tres No va a conseguir Muchas yardas Es derribado Inmediatamente Por el número Cincuenta y uno De la defensiva Y vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Para el equipo Guinda Formación escopeta Es una trampa Por el corredor Número cuarenta y tres Hace un giro Pero no va a conseguir Ninguna yarda Tercera oportunidad Tercera oportunidad Siete yardas Por avanzar Para el equipo De Redskins Formación escopeta Nuevamente Número cuarenta y tres Gran golpe Que se lleva Por parte De la embáquer Excelente Tercera Vendrá Cuarta oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Para el equipo De Redskins Cuarta oportunidad Para el equipo De Redskins Que se la va a jugar Formación escopeta Es un pase De Hitch Con el número Dieciséis Va a jalar Las piernas Pero no va a conseguir Llegar a la marca Del primer diez Tendrá Primera oportunidad Para el equipo De Gamos Primera oportunidad Para el equipo De Gamos Es un engaño De carrera Busca el número Quince El pase Es Incompleto Tendrá Segunda oportunidad Para el equipo De Famanco Hay un holding En contra De la ofensiva De Gamos Vendrá Nuevamente Primera oportunidad Pero ahora Veinte yardas Por avanzar Primera oportunidad Veinte yardas Por avanzar Para el equipo De Famanco Es una jugada De pase El quarterback Busca el número De diecisiete Pero el envío Se va a quedar Demasiado largo Nuevamente Hay otro castigo En la línea Veamos Que indican Los oficiales Es una salida En falso Por parte De Gamos Cinco yardas De castigo Primera oportunidad Veinticinco yardas Por avanzar Y Gamos Va a pedir Un tiempo Fuera Primera oportunidad Para Gamos Veinticinco yardas Por avanzar Formación Escopeta Dos corredores Del lado derecho Una jugada De pase El quarterback Va a buscar Al número Once Pero El envío No parece Dirigirse Hacia él Lo envió Hacia un lugar Donde No había Prácticamente Ningún jugador Vendrá Segunda oportunidad Veinticinco yardas Por avanzar Segunda oportunidad Por el equipo De Gamos Veinticinco yardas Por avanzar Es una carrera Con el número Tres Va a buscar La banda Pero Va a salir Del campo Después de avanzar Siete yardas Aproximadamente Vendrá Tercera oportunidad Y un largo yardaje Por avanzar Tercera oportunidad Para el equipo De Cuemanco Formación Escopeta Coreback Número Tres Va a buscar Al número Once El pase Es completo Va a mover Las piernas Y Es tacleado Finalmente Cerca de la yarda Cuarenta y ocho Ya de territorio De Redskins Vendrá Primera oportunidad Para Cuemanco Durante la jugada Llegamos a la pausa De los dos minutos Pese a lo que es La recta final De este Encuentro En el cual Gamos Va ganando Por un marcador De dieciocho a cero Categoría Falcons Vendrá Primera oportunidad Para el equipo De Cuemanco Formación Escopeta Una carrera Con el número Veintiocho Que va a buscar La banda Va a mover Las piernas Número Veintiocho Va a jalar Las piernas Se va a escapar Hasta la zona De anotación A base De pura velocidad Y es un Touchdown Para Gamos Marcador Veinticuatro puntos Para Gamos Cero puntos Para Redskins Vendrá el intento De punto De parte De Gamos Quienes no han Conseguido Ni un punto Extra En este Encuentro Consiguen Su primer Punto Extra En este Encuentro El marcador Está Veinticinco Puntos Para Gamos Cero puntos Para Redskins Vendrá la serie Ofensiva del equipo Guinda Veamos si Pueden poner Algún punto En este Marcador Para no Irse En cero Primera oportunidad Para el equipo De Redskins Es una Adaptativa Número 43 Tiene el balón Y lo van a derribar Detrás de la línea Segunda oportunidad Para el equipo De Redskins Formación Escopeta Número 43 Va a correr Por el centro No va a conseguir Muchas yardas Que llovieron Defensivos El número 43 Tendrás Tercera oportunidad